Mayastino 100% San Lupino Diablo ¡El gasto! ¡Eso! 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 Aquí ya me voy Vamos con la última Quiero emborracharme Quiero emborracharme Esta noche de tristeza y de amargura Quiero emborracharme Esta noche de tristeza y de amargura Sufro tanto por la pena Las negruras de mi vida Que han agrandado la herida De mi corazón un verde Sufro tanto por la pena Las negruras de mi vida Que han agrandado la herida De mi corazón un verde Quiero emborracharme Porque estoy asado Porque Jorge Pérez Y Wenceslao me dice salud ¡Eso! ¡Eso! Un saludo para los camarógrafos De la movida Recorriendo el Perú entero ¡Eso! ¡Vamos a bancay! ¡Eso! 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 Se despide su amigo el jirguero de los Andes San Miguelino Pizarriablo A jamaquino de corazón ¡Eso! 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 Ya me cansé Y ya me voy también Y ya me voy también